Cada dos horas, una persona en el mundo es víctima de mina antipersonal, según el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por estos artefactos explosivos, y sus países hoy en día se encuentran en la lucha constante de desminar sus territorios. Ecuador y Perú están en camino para desminar, y tienen un compromiso entre ellos de hacerlo a través de los ejércitos en sus países. Un artefacto desmoralizador. Para el analista en seguridad internacional John Marulanda, estos peligrosos artificios han sido una de las armas de preferencia utilizadas por grupos narcoterroristas en países como México, Venezuela, Chile, Colombia y Ecuador. Ellos siguen sembrando minas antipersonales a pesar de todas las prohibiciones internacionales. Colombia sigue siendo el segundo país del mundo después de Afganistán, con el mayor número de víctimas de estos artefactos explosivos. Por esto, el gobierno cuenta con 10 organizaciones que adelantan labores de desminado humanitario. Son más de 5.000 personas dedicadas a esta peligrosa labor. 154 municipios liberados de sospechas de mina antipersonal durante este gobierno, lo cual implica más del 40% del total de municipios liberados en operaciones de desminado humanitario en el país. Chile ha sido el único país de la región en declararse libre de sospechas de mina antipersonal al finalizar el 2020. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.